Podemos ya empezar el programa que vamos a iniciarlo como hacemos cada martes con una entrevista y en esta ocasión tenemos con nosotros a Javier González, director técnico de la sección de fútbol del Parque del Sureste Buenas noches Javier Hola, buenas noches Es director técnico, ¿no? Es que siempre me confundo con José María que es director deportivo Yo soy director técnico y él es el director general deportivo Él lleva la sección de baloncesto y fútbol y yo solo fútbol ¿Cómo es la salud de la sección de fútbol del Parque del Sureste esta temporada? Pues igual que todas, es una más, muy buena salud yo creo que iniciando, perdón, mediando la temporada y la verdad es que todo va bien, no nos podemos fijar, igual que todos los años Tú que eres una persona ambiciosa y además valiente en el aspecto de que cada principio de temporada me dices pues yo creo que estos pueden hacer esto, pueden hacer lo otro y que te la juegas Te la juegas, no te juegas nada, pero te juegas al menos los pronósticos que te mojas Con respecto a lo que tú pensabas al inicio de temporada, ¿qué es lo que está igual, mejor o peor? Bueno, yo creo que más o menos es lo que teníamos previsto Si te refieres en cuanto a objetivos, me imagino que lo que me estás preguntando Es como todo, luego sabes que te mojas, como tú bien has dicho, yo me mojé al principio pero para poder conseguir estos objetivos luego se tienen que mediar muchas cosas Si es verdad que a lo mejor teníamos varios equipos que desde un principio por el nivel nuestro técnico podíamos pensar que iban a estar más arriba y otros a lo mejor menos pero al final más o menos viene a ser lo mismo, es decir, los equipos, tres, cuatro equipos pensábamos que iban a estar arriba y que iban a tener opciones de poder ascender y también intentar, como todo club, mantener categorías, todas las categorías y yo creo que el camino es ese, a lo mejor han fallado uno o dos equipos y al cambio han entrado otros, pero estamos en esa línea ¿Cuántos equipos tiene el Parque del Sureste? Y me refiero en general porque los que son federados de Alevín hacia arriba los conocemos sobradamente, aunque también nos gustaría que los repitas pero sobre todo me gustaría que hicieras hincapié un poco en lo que es de Alevín hacia abajo Pues de Alevín hacia abajo tenemos 18 equipos metidos 9 y 9, 9 Benjamines y 9 Prebenjamines en la Liga Municipal y luego 8 Chupetines aparte, ¿sabes? los 13 equipos federados, incluido el femenino y luego otro equipo también señor en el Ayuntamiento Pues venga, vamos a ir repasando un poquito uno por uno nos vamos a dejar el que tú entrenas para el final, si te parece y vamos a empezar pues de abajo arriba por los Alevines cuatro equipos Alevines uno en segunda Alevín, dos en primera y uno en preferente que además curiosamente es el que mejores resultados está obteniendo o no Sí, bueno, el preferente nosotros partimos de la base de que la categoría más alta la hacemos competitiva entonces en la Alevina siempre tenemos los jugadores que de segundo año es decir, que cumplen su último año ya en la categoría y además son jugadores pues seleccionados técnicamente y físicamente entonces sí es verdad que ahí hay un grupo fuerte partiendo de la base de que tienes cuatro equipos es decir, de que hay muchos chavales pues al final siempre puedes tener un equipo muy competitivo entonces sí es verdad que aunque la categoría es alta, es preferente pues gracias a eso, a los años que iban jugando juntos y al seleccionar los equipos pues el equipo más o menos está arriba Sí, me imagino que lo que pretenderíais con este equipo es ante todo y sobre todo mantener la categoría es decir, creemos que es una categoría ahora mismo sabiendo que Parque lleva diez años es decir, que somos un club bastante joven lo que mantenemos es eso, es una categoría alta y hasta que no salga dentro de esa pirámide que tenemos formada a nivel de club una categoría, o sea, unos jugadores muy 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 competitivos y muy bien formados desde abajo pues mantener esa categoría y el año que toque con un muy buen grupo pues intentaremos dar el salto ¿El resto de los alevines? El resto de los alevines el B viene a ser un poquito lo mismo trabajamos con chavales solo de primer año la idea es la misma que el segundo año pero lo hacemos un poquito menos competitivo es decir, se busca pasar de esa liga municipal de ese fútbol 7 al fútbol 11 lo que queremos es que los chavales digamos, aprendan el sistema la colocación y demás en el campo que vayan adaptándose a lo que es el fútbol 11 y para el año siguiente pues con algún que otro refuerzo poder estar en la categoría alta de preferente Y en el B, curiosamente es donde está Flores, ¿no? Sí Un entrenador de post-team Sí ¿Eso porque consideras que es bueno tener buenos entrenadores en las categorías inferiores? Hombre, yo creo que los mejores entrenadores yo soy partidario de que los mejores entrenadores tienen que estar en las categorías inferiores No quiero decir con esto que en lo que podamos llamar más lúdico tenga que haber personas o entrenadores de más bajo nivel Lo que quiero decir es que aquí se hace un proyecto a dos años Flores nos parece que a nivel competitivo es una persona que lo sabe llevar bien y a lo mejor la categoría no deja de ser pues para él y conociéndole un poquito no sé, pequeña no sé cómo decirte es decir que una Levine siempre la edad a lo mejor él necesita un equipo un poquito más de edad avanzada pero si es verdad que se ha creído en él lo hablamos con él estuvo de acuerdo en ese objetivo de dos años y es lo que vamos a intentar para el año que viene darle un poquito más de competitividad Y en el C y en el D entrenadores pues conocidos y uno de ellos prácticamente debutante este año como es Carlitos Bueno sí Carlitos ya venía cuatro o tres años entrenando a las categorías inferiores es un chaval amante del fútbol además está sacándose INEF en especialidad fútbol y creemos que también es un pequeño premio a poderle dar eso ¿no? es decir que él pueda que él pueda empezar a funcionar con un equipo federado sabe mucho de fútbol como jugador y está estudiándolo pues quién mejor que una persona de más joven para chavales que necesitan esto ¿en qué te fijas a la hora de buscar entrenadores para tu club y a la hora de ubicarlos en los diferentes equipos? Bueno fijar yo creo que primeramente tienen que ser personas que les guste esto es decir que lo hagan porque realmente les guste mucho el fútbol yo creo en el caso de Carlos yo personalmente como lo conocía de varios años desde que era pequeñito que empezó en parque antes de irse a covivar es una persona aparte como persona que es una magnífica persona es una persona que vive por y para el fútbol ¿no? entonces sobre todo se mira eso gente que le guste el fútbol gente que sepa llevarse bien con los niños y poquito más luego si hay gente nueva que no lo has visto entrenar pues la temporada te va diciendo si es una persona válida o no ¿no? porque también te llegan entrenadores que no conoces y que en un momento determinado pues piensas que pueden ser válidos para el club claro hombre nosotros cuando tenemos las entrevistas con los entrenadores primero decimos cuál es la categoría que ellos quieren llevar dónde se sentirían más a gusto hablas con ellos y bueno después de tener una pequeña charla pues sabes dónde él puede ubicarse mejor o dónde él quiere luego como te digo es una aventura es probar tener suerte y ahí es donde te das cuenta después de una temporada de trabajo donde puedes sacarle partido a ese entrenador en una próxima temporada vamos con los infantiles pues los infantiles básicamente como te digo es lo mismo que los que los alevines nosotros tenemos uno en categoría primera regional que descendimos el año pasado de preferente y el objetivo es el mismo que en alevines es mantener la categoría si puede ser lógicamente como todo no descartamos el subir a preferente porque como digo esa pirámide al final nos va a obligar a tener un equipo en preferente pero debido a a que hemos hecho una plantilla muy corta no hemos terminado de ver todavía los jugadores válidos para como segundo año para poder estar en esa categoría que pudieran ascender pues estamos ahí trabajando lo que podemos y estamos ahí arriba a ver si nos enganchamos en cuanto al B es lo mismo que te contaba el alevín lo mismo pero de primer año el B de los que quizás sean de esos que has hablado que te han sorprendido positivamente eso es ahí hay que valorar primero el trabajo de Armando que como comentabas antes sin conocerlo él me pidió un infantil venía de trabajar un juvenil en Perales y él me dijo bueno que le gustaría trabajar en un equipo cadete o infantil debido a la baja y los pequeños problemas que tuvimos con Arecio el año pasado era un equipo que estaba totalmente hecho yo con la entrevista que tuve con él vi que era una persona muy cualificada para poder llevar un equipo de estas características y se lo propusimos con la suerte de que con un equipo de primer añito pues está ahí arriba buscando a lo mejor un posible ascenso que no pensábamos desde un principio el C y el C pues es un poquito lo que te comentaba es decir lo mismo que la Levine COD es decir son jugadores que a lo mejor técnicamente no puedan estar dando la talla que puedan dar en el A y competitivamente no estén a esa altura y lo que buscamos es pues en una categoría como segunda regional que los chavales puedan seguir su aprendizaje jugar y divertirse vamos con los cadetes y ahí quizás llegue una de las pequeñas mini decepciones cadete A y cadete B cadete A que partía con muchísimas esperanzas de conseguir un ascenso casi de calle cuando tú sabes perfectamente que eso es complicado de hacer y el cadete B que poco a poco parece que está obteniendo buenos resultados pues sí la verdad es que a principio de temporada el trabajar con los cadetes nosotros partíamos con la base de hacer dos equipos cuando empezamos justo se rompió hubo varios jugadores que decidieron en el verano irse a Meca o dejarlo por algunas circunstancias y nos surgió el hecho de que Azpi deshacía un equipo y esos jugadores con Isaac con su entrenador nos propusieron pues poderlo poderlo poner en práctica en nuestro club a nosotros solo nos quedaban cuatro, cinco, seis jugadores válidos digamos para esa categoría recién ascendida y sí vimos la posibilidad de hacer un equipo de segundo año muy fuerte los pequeños informes que tenían de ese equipo es que había ascendido durante varios años consecutivos y que era uno de los equipos de élite en Azpi y sí pues se buscó ese ascenso porque técnicamente era un equipo muy fuerte y en cuanto a edad todos eran de segundo año con las cuatro o cinco incorporaciones más que incorporaciones con lo que nosotros teníamos más lo que venía de Azpi se podía hacer un equipo muy competitivo que iba a luchar por el ascenso luego como todo yo creo que se dan muchas circunstancias yo soy de los que digo que para ascender se tienen que cumplir muchos factores no solo el tener buen equipo tienen que acompañar que no tengas lesiones que los arbitrajes sean buenos que el grupo sea fácil es decir se dan muchos en este caso pues el grupo es muy competitivo es un grupo difícil ahí donde hay cinco, seis, siete equipos prácticamente que están iguales y bueno yo no diría una decepción es decir creo que el trabajo se está haciendo bien Isaac está trabajando bien con los chavales los chavales creo que también están contentos y bueno pues al final los resultados son los que mandan nos acompañan y somos un equipo más ahí en ese grupo vamos a hacer una nos queda el tiempo suficiente para repasar el KDTV pues el